Bienvenidos a Odisea. La Argentina está asistiendo a la combinación de dos fenómenos o dos factores de su vida pública que suelen ser problemáticos en cualquier sociedad en la que se presenten. Y a lo largo de la historia hay infinidad de ejemplos de cómo esos dos factores combinados han producido experimentos raros, en general lamentables o negativos. Y es la percepción de corrupción, la percepción de una especie de ciénaga en la que se va transformando la vida pública cuando los casos de corrupción se multiplican al infinito, y el ajuste económico, sobre todo cuando ese ajuste económico deriva o está en el centro de los factores que producen una recesión. Bueno, hoy tenemos dos novedades en el día de hoy, que son como dos experimentos o dos noticias donde se concentran estas dos realidades. El tema de la corrupción y el tema de la caída en el nivel de actividad o la retracción de la economía. Cristina Kirchner nuevamente procesada, en este caso como cabeza de un enorme elenco de exfuncionarios, magistrados, empresarios, subordinados como empleados a su gobierno en una gigantesca asociación ilícita por la causa de los cuadernos del chofer Centeno, caso que reveló el diario La Nación, y al mismo tiempo la presentación por parte del gobierno en el Congreso del proyecto de presupuesto para el año 2019, que es interesante no solamente porque es un mapa de las relaciones económicas entre el gobierno y la oposición, entre la nación y las provincias, sino además porque nos presenta cuáles son las hipótesis con las que el gobierno está pensando el futuro de la economía para el año que viene o que va a ser un año electoral. Entonces, de nuevo, corrupción, recesión. Una pareja complicada siempre en la historia. La asociación ilícita que describe el juez Bonadio en este nuevo procesamiento con pedido de prisión para Cristina Kirchner, incluye a Julio De Vido, a su segundo Roberto Barata, que era el jefe del chofer Centeno, incluye también al juez o ex juez Norberto Jarvide, es la primera vez que hay una sanción tan nítida para alguien que fue gran protagonista del mundo de Comodoro Pi, de los tribunales federales penales de la capital federal, siempre tan cuestionados, a los que pertenece justamente Bonadio, incluye a cantidad de empresarios, como decíamos, también a operadores judiciales, como Javier Fernández, que es auditor de la Nación, en uso de licencia precisamente por este caso. Ahora, hay que ver si la Cámara ratifica todas estas medidas adoptadas por el juez Bonadio con gran intervención del fiscal Stornelli y del fiscal Rívolo, y habrá que ver si corrige alguna de las calificaciones. ¿Por qué? Porque se empiezan a escuchar ya quejas, algunas bastante razonables, de empresarios sobre todo, que están incursos, en este caso, como miembros de una asociación ilícita, que dice, si yo lo único que hice fue hacer un aporte de campaña o dar una dádiva, bueno, puedo entrar en el delito de dádivas, muchos de ellos están en el delito de dádivas, que es un delito menor, otros están procesados por cohecho, es decir, por coimas, pero ser parte de una asociación ilícita que implica algo mucho más estable, un compromiso mucho mayor y consistente con una trama o con una banda de delincuentes. Bueno, eso habrá que ver cómo la Cámara observa el caso. Esto remonta al pasado, obviamente, el juez dice que esta asociación funcionaba desde el año 2003 y toca el presente, porque entre los procesados está el que era titular de IEXA, la firma de Franco Macri, de la familia Macri, primo hermano del presidente Ángelo Calcaterra. Ahora bien, este caso de los cuadernos tiene muchas significaciones, no solamente por lo que vemos, por la cantidad de información que ha aparecido, porque además compara con el lavallato brasileño, quiere decir que tenemos un elemento de juicio como para ver cómo evoluciona, además porque es el primer caso importante de corrupción donde se pone en funcionamiento la figura del arrepentido, sino el fiscal y el juez no podrían haber avanzado tanto como avanzaron. Pero también es importante porque los arrepentimientos, las confesiones de coimas, la aparición de muchos episodios donde ha circulado dinero negro, ilumina otras causas. Hay infinidad de causas de corrupción ligadas al kirchnerismo que no han podido avanzar porque no existía el arrepentido que confiesa. Bueno, muchos de los arrepentidos que confiesan coimas en este caso se refieren a coimas que tienen que ver con casos de corrupción y con obra pública que se está investigando en otras causas. Quiere decir que los cuadernos proyectan una luz sobre otros episodios y habrá que ver después si esta causa se descompone o se desarticula para alimentar con algunas de sus partes esos otros expedientes que ya están abiertos y que habían quedado detenidos por la falta de información o por la imposibilidad del juez o del fiscal de avanzar dado que no había un arrepentido. Hay muchísimas incógnitas todavía que habrá que ir despejando. Hay versiones de todo tipo respecto de qué pasó con toda la corrupción kirchnerista tal como aparece en los cuadernos porque están los que dicen bueno, muchos dicen que eran aportes de campaña cuando era cohecho. Aparece en la declaración por ejemplo una declaración clave la de Ernesto Clarence un financista que dice yo manejaba la parte financiera de todo el retorno y las coimas y los sobreprecios que dice por ejemplo que Calcaterra que dice yo hacía aportes de campaña en realidad pagaba coimas. Hay otras incógnitas más brumosas más complicadas difíciles de probar. es verdad que Clarence mencionó a algunos kirchneristas concretamente una familia muy poderosa muy ligada a los kirchner en materia comercial en materia de negocios y que alguien le dijo mira, si querés que te aprueben el convenio de arrepentido mejor retirá a esa familia y la tuvo que retirar signos de interrogación que sobran alrededor de una investigación que está muy politizada muy politizada. Hay entonces que mirar el tema de los cuadernos como el centro de un universo de causas judiciales al que se va a sumar a fines de septiembre probablemente la información que venga de Brasil por el caso Lava Yato y las vinculaciones entre funcionarios argentinos y empresarios argentinos con las coimas de Odebrecht que el propio Odebrecht dijo haber pagado en la Argentina 35 millones de dólares. Después se abre todo otro problema que es qué pasa con las obras públicas que se asignaron con estos métodos tan poco recomendables tan poco presentables con tanta corrupción. Ahora bien entre esas causas que están conectadas con toda esta información valiosísima que aparece en los cuadernos está la causa de la ruta del dinero K es decir el universo de lavado de dinero que aparece alrededor de todo este tema de la obra pública en cuyo centro está Lázaro Báez. Bueno esta semana Cristina Kirchner tiene que volver a los tribunales federales para declarar en esta causa delante del juez Sebastián Casanelo. es importante el encuentro entre Casanelo y Cristina Kirchner ¿sabe por qué? Porque Casanelo fue acusado de haber estado en Olivos negociando cuando Cristina era presidenta con Cristina Kirchner y con Lázaro Báez la situación de la expresidenta y de Lázaro Báez. Lo acusan dos curiosos choferes y esos dos choferes son después acusados por falso testimonio. Uno se llama Corizzo el otro se llama Scocino. Se investiga el tema de estos dos choferes que terminan admitiendo que ellos fueron convocados por el abogado Santiago Viola y por la mamá de Santiago Viola Claudia Balvin abogados de uno de los hijos de Báez que lo que pretendían era involucrarlo a Casanelo en esta maniobra de la que al final se demuestra que no participó para desplazarlo del juzgado. Ahora bien cuando se investiga estos dos testigos falsos que ahora están en juicio oral ellos dicen sí nos convocó el abogado Viola nos convocó Claudia Balvin y nos convocó alguien más que nos instruía sobre cómo declarar imputaciones falsas contra Casanelo que era un fiscal cuando se empieza a ver quién era el fiscal sería el fiscal Eduardo Miragaya al que se le descubren 238 llamados en esa época con el abogado Santiago Viola ¿por qué importa Miragaya operando a estos testigos falsos para involucrar a Casanelo? porque en el momento en que esto sucedía Miragaya era el enlace entre la AFI de Macri y la justicia federal ¿termina en Miragaya esta cadena de malversación de manipulación? la jefa de Miragaya era nada menos que Silvia Magdalani que sigue siendo la número 2 de la AFI y a quien se le ha señalado muchas veces su responsabilidad en otros seguimientos irregulares de una cantidad de personajes de la vida pública entre ellos algunos periodistas no solamente se le ha señalado eso desde fuera del gobierno Elisa Carrió la señaló en su momento a Magdalani como responsable de todas estas maniobras ¿cuál es la novedad acá? que Casanelo que recibe esta semana Cristina Kirchner el viernes pasado pidió la indagatoria del fiscal Miragaya que sigue siendo fiscal fue expulsado de la AFI presumiblemente por este episodio pero sigue perteneciendo al Poder Judicial ¿qué quiero decir? que tenemos procesado al juez Sollarvide y ahora con un pedido de declaración indagatoria que habrá que ver si el juez y el fiscal Stornelli es el fiscal le da lugar pedido por un juez Casanelo de un fiscal Miragaya es importante lo de Casanelo porque es raro ¿qué tiene de raro? que Casanelo desde Comodoro Pi se meta con los servicios de inteligencia porque una de las características que describen la opacidad de la vida institucional argentina es como la justicia federal se ha subordinado a los servicios de inteligencia y cuando hay ocasión de investigarlos mira para otro lado un caso aparece el juez para que yo sobresea absuelva rápidamente al matrimonio Kirchner en la causa de enriquecimiento ilícito por la cual yo los investigaba bueno se abre una investigación que le toca iniciar al fiscal Rívolo a ver si este episodio que narra Ollarvide es la primera vez que alguien que protagonizó la vida judicial de Comodoro Pi dice lo que todo el mundo sabe que habría aprietes de la CIDE en aquel momento Secretaría de Inteligencia de Estiuso de Javier Fernández etcétera sobre los magistrados Ollarvide dice a mí me pasó se investiga mejor dicho no se investiga porque el fiscal Rívolo dice yo acá no tengo nada que investigar en realidad es tan impreciso todo lo que cuentan que no quiero investigarlo los jueces se van sacando de encima esta papa caliente de meterse con el tenebroso Estiuso el juez Rodríguez por ejemplo que es el primero que le cae la denuncia dice no porque Estiuso es padrino de un hijo mío ah Estiuso tiene ahijados hijos de jueces muy interesante habrá algún familiar de Estiuso que también trabaje en el juzgado de Rodríguez a su vez Rodríguez dice además yo soy padrino de un hijo de una hija de Javier Fernández son como una familia justicia federal servicios de inteligencia pasa de Rodríguez a Bonadio la causa Bonadio dice yo no quiero nada que ver no quiero tener nada que ver con esto porque los conozco a los dos a Estiuso y a Fernández entonces le llega la causa a Casanelo y Casanelo dice no que sea a cargo de Bonadio si no hay ninguna razón para que se excuse hay otra curiosidad en todo esto hablando de Casanelo Casanelo tuvo que investigar a Estiuso por enriquecimiento ilícito fue recusado y la cámara federal escuche bien esto la cámara federal dispuso que Casanelo no puede investigar nunca más a Estiuso ¿por qué? porque lo pidió a Estiuso ¿con qué argumento? diciendo todos los jueces me investigan y ninguno me encuentra nada justo Casanelo me encuentra cosas no quiero que me investigue más y la cámara le dijo tienes razón Estiuso el que lo molesta no lo voy a investigar estado actual de la justicia que tiene que resolver sobre estos casos de corrupción y no solo de corrupción de impunidad y aprietes del espionaje sobre la justicia federal aparece ahora estos procesamientos aparecen ahora estas vinculaciones entre inteligencia y justicia federal todo esto en un contexto económico muy sombrío hoy tenemos otra noticia junto con el procesamiento de Cristina Kirchner que tiene que ver justamente con la presentación del presupuesto el presupuesto nacional que se envía para el año 2019 es muy importante porque como les decía plantea la forma en que el gobierno está mirando el año electoral y tiene algunas hipótesis como para pensar el cálculo de ingresos y de gastos muy interesantes por ejemplo señala señala que el año que viene va a haber una caída en el nivel de actividad que va a terminar que solamente podrá haber un 0,5% de crecimiento medio punto ¿por qué? explica en el gobierno porque viene con un arrastre estadístico muy negativo el último trimestre de este año la caída va a ser de 3.7 puntos del producto una recesión importante una recesión importante seguramente con impacto político ¿qué quiere decir que el año que viene el número sea 0,5? que Macri va a dejar el gobierno con un nivel de actividad económica inferior al que recibió de Cristina Kirchner que deja el gobierno con una recesión tenue pero que ya estaba lanzada desde mediados del año 2015 la inflación el año que viene para el gobierno sería del 23% quiere decir que el gobierno está pensando un descenso muy brusco de la inflación habrá que ver si acierta esta vez o vuelve a pifiarla con la inflación que es el gran talón de Aquiles de la gestión Macri ¿por qué? porque bajaría de 42% que es la inflación que prevé el gobierno para este año al 23% y el dólar el dólar estaría a 42 es decir habría una una depreciación muy tenue de la moneda de 38 a 42 que explica en el gobierno y si porque hubo ya una devaluación del 100% y esto haría pensar que el dólar se estabiliza la inflación la van a poder bajar tanto y si dicen justamente porque el dólar se estabiliza y porque el aumento de tarifas va a ir de la mano de la inflación es decir va a haber un aumento de tarifas aproximadamente del 23% durante el año que viene no se va a sentir tanto corrupción recesión ¿quién capitaliza la recesión? el gobierno distintos actores del oficialismo que no son solamente la casa rosada está indagando en la cabeza de la gente a través de encuestas cualitativas las que se denominan de focus group apareció una hace 10 días realizada por Roberto Starke Starke Labs es la consultora que señala indaga sobre todo gente del conurbano Mar del Plata y Bahía Blanca ¿qué dice esa gente? primero decepción con Macri aún los que lo votaron segundo ¿por qué? le reprochan o le vuelven a reprochar lo mismo que se le reprochó siempre la idea de que es un gobierno insensible presumiblemente porque es un gobierno de empresarios y se supone que el empresario o el millonario no tiene sensibilidad para conocer lo que son situaciones ajustadas o situaciones económicamente difíciles el gobierno enfatiza miren el presupuesto a ver si somos insensibles porque hacemos un gasto en acción social en este presupuesto como no lo hemos hecho nunca ¿alguien capitaliza la recesión? esta gente solo ve a Cristina no aparece otro peronista espontáneamente mencionados por ellos estamos hablando de un estudio realizado después de que se conocen los cuadernos en medio de este clima económico con gente que dice lo que más nos preocupa es la inflación y dentro de la inflación lo que más nos castigan son los aumentos tarifarios sobre todo en los sectores medios muy bien el peronismo frente a esto parece tener una sola ficha que es Cristina y se le acaba de caer otra opción que si uno mira bien podría haber sido bastante interesante me estoy refiriendo a la muerte en un accidente este fin de semana de José Manuel de la Sota todos los diarios el periodismo lo recordó a de la Sota por su gran carrera política es uno de esos políticos completos de manual ocupó prácticamente todas las funciones fue protagonista de la vida pública argentina desde los albores de la democracia fue gobernador diputado senador embajador en Brasil digamos murió de la Sota sin escribir sus memorias hubieran sido extraordinarias las memorias de la Sota y murió sin poder concretar el proyecto que estaba pergeñando que era un proyecto presidencial de la Sota pensaba en lanzar un programa de televisión en crónica hablemos de lo que nos une se iba a llamar ese programa era el eje de una campaña que pretendía reunificar al peronismo para eso había entrado en conversaciones con Cristina Kirchner y creía que él estaba en mejor situación que cualquier otro de los ocho candidatos que hoy tiene el peronismo para ofrecerle a ese partido un perfil competitivo para las elecciones del año que viene con la promesa de que si llegaba a ser presidente iba a promover una especie de escritura pública por la cual renunciaba a la reelección y se proponía como presidente de una transición solo por cuatro años este era el plan que de la Sota venía elaborando cuando lo encontró la muerte de una ruta cordobesa habrá que ver quién llena ese vacío si es que alguien puede llenarlo y hay otra cosa para preguntarse con de la Sota habrá que ver cómo Schiaretti resuelve la ausencia de la Sota que manejaba gran parte de los recursos políticos del peronismo de Córdoba que servían a la gobernabilidad del propio Schiaretti sigue siendo una incógnita Cristina sigue siendo como señalan esos estudios de Starke la única figura visible del peronismo la única figura competitiva con un techo muy marcado seguirá siendo ese techo tan marcado por la corrupción por la imagen autoritaria por lo que aparece en los cuadernos o Cristina va a mejorar por la recesión tiene destino el peronismo no kirchnerista con una Cristina que bloquea el acceso de cualquier otro peronista a la tercera sección electoral del conurbano bonaerense que es donde radica la sala de máquinas del peronismo la región para la cual fue creado el peronismo hay quienes se preguntan esto en estos términos Miguel Piquetto no entrega los fueros de Cristina porque no se deja presionar por la opinión pública y el periodismo pero que pasaría si lo presionara el PJ que pasaría si el PJ no kirchnerista le dice Miguel entreguemos a Cristina y que vaya a presa porque con Cristina no hay un proyecto de poder alternativo por parte de ninguno de nosotros queda abierto el signo de interrogación Piquetto cuando explica por qué no le quiere quitar los fueros a Cristina y él tiene la llave en el Congreso dice algo que no tiene que ver con la interna peronista que no tiene que ver con la doctrina jurídica que no tiene que ver con la teoría de los fueros es algo mucho más pragmático a estos jueces de Comodoro Pi tan desacreditados yo no lo entrego a los fueros del Senado este es un problema como si hubiera una especie de tensión entre dos corporaciones y un Piquetto que dice no le entrego los fueros porque no los considero legitimados para que después se limpien su propio desprestigio con el desprestigio que tenemos nosotros los senadores Comodoro Pi sigue siendo un lugar puesto en cuestión puesto en tela de juicio ahí acaba de llegar una noticia impactante para ese mundo cifrado para el mundo de la justicia penal federal que es la encargada de juzgar o de no juzgar a los funcionarios públicos es el cambio en la conducción de la Corte Suprema de Justicia Comodoro Pi acaba de perder en la presidencia de la corte a quien parecía ser a falta de otro jefe el jefe de la corporación judicial y sobre todo de la corporación judicial penal federal Ricardo Lorenzetti y se abrió en la corte una incógnita se llama Carlos Rosencrantz un técnico un academicista más ligado al gobierno que Lorenzetti más ligado a posiciones asépticas en materia política que el propio Lorenzetti que había encarnado en la corte todo un proyecto de poder a la corte y la corte la corte a la corte